Hola, bienvenido a Reliance EMU. En este video, le mostraremos el paso a paso de cómo instalar y usar su alcoholímetro portátil. Lo único que necesitará es su teléfono inteligente y nuestro dispositivo de supervisión. Puede descargar la aplicación de Reliance EMU desde su App Store o Play Store. Asegúrese que sea nuestra aplicación. Ya descargada, ingrese y permita los accesos a ubicación, recordatorios, Bluetooth y notificaciones. Esto es muy importante para seguir su caso y completarlo exitosamente. Ahora ingrese su número de activación otorgado por uno de nuestros representantes durante su entrenamiento. Cuando ingrese el código, será dirigido a una nueva página. Ahí, oprima el botón azul que dice Conectar Dispositivo. Después de conectarse, oprima el botón que dice Siguiente para completar su activación. Realizar su prueba de aliento de alcohol es muy fácil. Antes de cada prueba, es importante cerrar todas las aplicaciones en su teléfono y asegurarse que su Bluetooth esté encendido. Ahora es tiempo de remover la boquilla de embalaje protector e insertarla en su EMU. Después, presione el botón de encendido de su alcoholímetro portátil. La luz azul indica que su EMU y su celular se emparejaron correctamente. Ahora, toque el primer botón de color azul para tomar su foto, la cual nos ayudará a analizar sus rasgos faciales para verificar su identidad. Recuerde que podremos ver su foto. Por lo tanto, asegúrese de estar correctamente vestido. A continuación, se le pedirá que sople. Respire profundamente y sople en la boquilla durante 6 segundos completos para asegurarse de que su muestra sea precisa. Una vez completado, debe esperar a que la pantalla muestre cargado. Una vez cargado, su próxima ventana de prueba se mostrará en la pantalla. La aplicación Reliant EMU tiene tres funciones simples. Además del botón prueba de aliento, también tiene las pestañas horario y perfil. La pestaña horario muestra sus tiempos de prueba según lo requiera su jurisdicción. Verde significa que su prueba ha sido recibida. Naranja significa que todavía está en proceso. Y rojo significa que su prueba no ha sido recibida. La pestaña perfil muestra su información, que incluye su nombre y número de serie. Es importante que mantenga su dispositivo EMU portátil con usted en todo momento para asegurarse de completar sus ventanas de prueba. Antes de tomar su foto de verificación, asegúrese de estar completamente vestido, no usar gafas de sol y no tener ninguna fuente de luz importante directamente detrás de usted, como el sol o una ventana, para evitar que su rostro se vea oscuro. Si necesita asistencia adicional relacionada con el uso del producto, puede comunicarse con uno de nuestros representantes de servicio al cliente al 1-866-648-5494. Gracias por ver este video y permitir que Reliant EMU le ayude.